Yo por muy bien que sepa jugar a una persona no quiero gente de mi clan funda españoles por eso está así el juego como lo tenemos, está hecho una mierda totalmente no hay españoles y los españoles que valen están en piratas o están en otro sitio no sé qué pelota pasó por ahí que están ahí discutiendo, siempre por tonterías la verdad que siempre discuten por tonterías ya está ahí el peor de todo el trabuco ese que no sé ni quién pelota es que también es otro de los tóxicos estos que enseñéis a ver si hacen una limpia porque este así, polla bueno yo por ejemplo hay ese trabuco dado que por insultar voy a empezar a darle así así a denunciar ok ¿por qué? porque no quiero un chal limpio una cosa es que estén discutiendo con la educación y otra que empiecen ya a insultarse como hace el trabuco este envidia el trabuco ese no sabe ni hablar ni se tiene moderación me viene la saqué y os lo he visto que es la espalda la espalda la espalda y otra que no se han visto la espalda es que no se está la espalda la espalda que no se han visto Siempre insultando, que es lo peor. Pues nada, que aquí y Carlos están como siempre discutiendo ahí en el Tán Nacional. Ahora se están metiendo por aquí la peña, no sé, que polla se traen. Montauro y Erte discutiendo con ellos Mistral y no sé que polla están ahí, que están que se tiran de los pelos. Bueno, voy a la escuela, macho, si no me entiendes el español, te invito a irte fuera de España, Trabuco. Trabuco, voy a la escuela, eso es lo primero, así que aprenderás educación, aprenderás a hablar y aprenderás a respetar a la gente. Yo creo que tú, la escuela, la cojita es muy poco, Trabuco. La escuela es una cosa que no he ido, no he ido nunca, creo. Bueno, yo con el Trabuco este, como podría hablar, el clásico, el clásico tío tóxico, sin educación, que no sabe estar. O sea, el clásico, que no hay que hacer de caso, a la gente así, sin educación, que no ha ido a la escuela, que no se, no me hagas caso, madre mía. Nunca te bajes a la, voy a decir a educarte, voy a decir que pase esta gente. Que así lo que pierde, pierde el, que mosquese con el Trabuco, tontería, tontería. Le voy a poner claro que no se desgaste. Ahí está. Morte de gaste con mucha gente, que siempre juega a discutir. Pasa de ello. Ahí está. Y bueno, esperemos que estas cosas, yo creo que estas cosas, estas cosas, se arribarían quitando, quitando el Chas Nacional, que al final lo quitarán. Al final el Chas Nacional lo quitarán por cuatro indesables. Imaginaros que el juego está hecho una mierda por gente como Trabuco ese. Gente como Trabuco, o hijo Putin, que no se me habla, o sea, gente que en un pinche juego se le haga insultar, humillar, se crecen. Oh, ¿me entiendes? O sea, me enfentiza. O sea, hablando tal cual, son gentuzas que no sé cómo será su vida propia. Ni me importa, ni que, bueno, yo a gente así en la vida real, son gente que la echaría a un lado. Yo me junto con gente muy buena, con gentuzas nunca hay que juntarse porque todo lo malo se pega, la negatividad se pega y... Y ante todo, si estamos en un juego, la educación es lo primero, lo primero que hay que tener. Bueno, no hay que quitarle la máscara. No, hombre, si ya saben quiénes son todos. No, hombre, si ya saben quiénes son todos. Ojalá yo tengo una cosa. El tipo, si esto no cambia, no cambia, voy a decirlo ahí en esto, ¿cómo se llama? En el chat este del Navatio, decir que quiten el chat nacional, que dejen como el Warfander, que nadie... No, no, Carlos, esto es como siempre, esto es como siempre. Pero te ves que el trabuco ese, que te sigue, algo que te voy a reportar y todas las veces que hagas, falta. Pues el trabuco, yo te voy a reportar y además esta vez es que voy a hacer así, mirad, como estoy en directo, ¿ves? Mira, y por ahí tengo, a lo mejor tengo que hacer el otro vídeo por ahí. Se lo pienso subir al Navatio y como me dijeron a mí que iban a banear por IP, a mí me lo dijeron. O sea, trabuco me está escuchando bien, te van a banear todas las cuantas y yo me voy a alegrar, me voy a partir el culo, como te baneen todas las cuantas. ¿Me entiendes? Porque esto es para disfrutar un juego, no es para insultar a nadie como tú haces. Hacerle bullying a cualquiera y hacerle así la vida imposible en un juego. Y a mí no, conmigo no va nada, pero simplemente me desmolesta ver gente que os metéis casi... A mí si os banean todas las cuentas, me alegraría un montón, me alegraría que... No me estáis viendo, pero ahora mismo estoy haciendo palma, mira, se os banean todas las cuentas, me pondrán muy contento, muy contento. Para que haremos mierda de gente diciendo mierda por la boca, por un chat nacional, de un juego, o sea, es que tienen que quitar tal chat nacional. Bueno, y esto es lo de siempre, siempre lo de siempre, la misma gente, con distintos nombres, y siempre montando poches por el juego. Pero luego, el juego está hecho una mierda, sí, está hecho una mierda, gracias a la gente, como el Trabuco este, como los cuatro que sale insultando, humillando, yendo así de... Bueno, sin educación, sin ética, sin... Por eso está este juego como está. Y la gente que ve estas cositas, de ahí entra a donde va a jugar y dice, cojones esto, ¿por qué es así la gente? Pues bueno, por eso está el juego. A ver si ya empiezan a bañar gente, a ver si hacen una limpieza total, y que se quede la gente sana, que sepa jugar, que sepa respetar, y si no pueden hacer esas cosas, por lo menos que eliminen el chat. Eliminen el chat. Una gilipollada, como estará un chat, donde el único que hace la gente es insultarse. Y... Y bueno... Ya estamos con las cuentas rusas, que no sé de cuánto, o que eliminen las cuentas, que hay dobles cuentas, que solo los españoles tengan... puedan tener cuentas españolas. Por ejemplo. Porque vaya tela. Vaya tela. ¿Tú qué dices, Carlos? Dime algo. ¿Tú qué opinas del tema? Que esto no cambia, ¿verdad? El juego este no... No cambia ni alto vino. No sé quién será el tranco ese, ni quién será el otro. Bueno, a ellos sí lo conozco. Se fue tú en el Go, es un buen jugador. Sabe jugar, un tío de puta madre, para mí. Lo que pasa que, bueno, no sé a qué se refiere. Si son gente de su clan que va a un dino españoles, pues sí, hay gente de su clan que va a un dino españoles. Pero, no sé. Eso es cuestión de líderes y eso. Eso según los líderes. Pueden hacer con su clan lo que les sale a las pelotas. O sea... Cada uno juega como quiere. Ya está, hermano. Yo nunca he atacado a los novatos, Trabuco. Nunca. He atacado al clan Boss cuando me tuve que ir a pirata. Yo nunca he atacado a los novatos. Mira si era delicado que atacaba solo al clan Boss. A los demás los soltaba. Espérate que te dé otra vez así a denunciar. Y después esto lo voy a subir al tribunal de la vacción. A ver si te bañan. Y quitamos gente del medio. A ver si te bañan todas las cuentas de tirón, macho. Vaya, vaya, vaya lacra. Trabuco, compórtate. Aprende, mira, si no sabes hablar y eso, ni escribir, no hay que ir buscando el salseo. Vete a ver Telecinco o La Sexta. A ver, que esos son los programas preferidos tuyos. Y bueno, que quiere que te diga. Que te gusta mucho el salseo. Bueno, no olvidemos que el, como se llama, el Trabuco es del clan, para que sepáis todo lo que el clan es, Alu. El clan Alu. El otro clan, que ya sabéis. Es muy bueno el clan. Hay siempre gente muy educada. Sobre todo educada, hay que reírse un poco. Educación tiene mucha. Bueno. En Vos. Al menos los juegos en Vos, ya no. La juegan en espada. Los Vos son espada ahora. El Trabuco. Vale, es muy tonto. Ah, más la denuncia otra vez. Sí. Ah, la denuncia. ¡Clac! No sé con qué estar hablando ahora. Si conmigo, con el otro. Como a este le gusta meterse en todos los lados. No sé conmigo. Bueno. Mira, lo bueno es que me sigue el capullo este. Me gusta. Me gusta. A mí el Trabuco este. El Trabuquito. El Trabuquito me gusta. Mira, pues no sería mala idea hacer un clan entre las gonas, entre la gente normal. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Y vamos a denunciarlo. Vaya tela. A ver. ¿Qué más? Es que no me sigue. Pero me ve. Mira, tú imagínate Trabuco. Si me estás oyendo. Y sabes que estoy hablando de ti porque eres un mal educado. No sabes jugar. Y encima lo único que sabes hacer es echar mierda por la boca. La boca me estás viendo. Y yo me parto en tu cara de risa. Madre mía, Trabuquito. Qué elemento. Vamos a ver. Un disco que ya no puede bangonear. El simple mujer. Pero ahora te lo estás hablando de. Habla de un disco. No entiendo. Vaya pelota. Vaya. Vaya. Bueno. Bueno, vamos a salir de paseo. No vamos si cazamos algo. Aquí no. Aquí con el salseo. Con la salsa rusa que tiene aquí Trabuco. No podemos tirar todo el día. Vamos a pasar. Vamos a divertirnos. Que vaya tela. Ay. Para, 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 para. Cállate. Esto no cambia, no. Ahora qué están poniendo ahí. Vaya. Vaya. Ay, 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 ay. Vamos a dar una vueltecita. Vamos a pasar de. De chusma. Y de chusma. Pues sí, pues yo creo que. Deberían de quitar el chat nacional. Y dejar más que lo de los clanes. Mira más de asombro dónde va. No sé cómo mala sombra aguanta. Que de su clan. Bueno, yo digo que el clan algo es buena gente. Y gente o maja. Pero el Trabuco este no sé ni qué pelota es. No sé por qué lo tienen ahí. El único que he hecho mierda al clan ese. Porque yo no tendría un tío echando. O sea, un tío. Mira, veo un tío como Trabuco. Yo en mi clan así insultando, humillando. Diciendo, gilipollas. Y se va automáticamente a la calle. O sea, no me la calentaría. Bueno, vamos. Es que no se ven a escupir. Nos vamos. Vamos a ver. Madre mía. Gracias, gracias por seguirme. No me voy a escupir. Vamos a ver. Muy bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que caiga la música. Hombre, Jorge, un abrazo ¿Cómo te va la vida, capullo? Jorge, gracias por seguirme No, hoy no he puesto la imagen Hoy no tengo ganas Estoy aquí con una gata Lo alto, el ordenador, como siempre Estoy en pijama ¿Qué te pasa? ¿Que te gusta verme la carita? Pues mira, estoy friteito, bien guapo Paso una semana santa de escándalo ¿Qué querés que te diga? Pues que bien, todo bien Perfect No, hoy no llegó la boina La boina verde Es para las veces directas, ya sabes La boina verde Tiene mucha historia Hay mucha historia Hay que ganársela No sé si tú sabes de No sé si sabes algo del ejército Hay que ganarse la boina verde Y me la pongo Como rol Como quien dice Opina Serás tú, ¿no? Anda, ponlo tú en remojo Anda, ponlo tú en remojo Lo tienes que hacer Bueno Me puede Pero bueno Vamos a hacer una cosita aquí Vamos a hacer una cosita aquí Ajá No, los piños no Los piños no Los piños, los piños Pobrecito Y la educación también la tengo muy bien Seguro que eso tampoco a ti te han dado, ¿verdad? La educación, ¿no? O sea, el piño es el que enseña a la gente de tu clan a hablar malamente A hacer bullying Jorge de ultra Bueno, ya viene a tocar malas pelotillas ¿Cómo va esto? Hombre, tenés aquí de corona De que te das prank Qué bien Ah, ¿quién te insulta a ti, Jorge? A ti nadie te insulta ¿Quién te insulta a ti? A ver, que yo me entere Nadie te ha hablado malamente ¿Me entiendes? Vosotros habláis malamente Nadie Nadie te insulta Tú me das más en paz No sé qué De los piños No sé qué, ¿no? O sea, nadie Aquí lo único que sabe Hablar malamente Es tu amigo el hijo Putin Tú que dices gilipolleces y tonterías Y bueno Sí, yo que he dicho Que estáis tenis dobles cuentas Un día españoles No he dicho más nada O sea, te dedicas un día españoles Con tu doble cuenta Con tu historia Igual que el otro el hijo Putin También El Pepe Pótamo O pa' cojones O sea, ahí Estáis uno en Teide Tú estás ¿Dónde estás, Jorge? Yo no sé Si estás en la facción rusa O estás O eres Trabuco A lo mejor tú eres Trabuco Si eres Trabuco Me parto ¿Eres Trabuco? Tú eres Trabuco Seguro que eres Trabuco Pues vamos a ver Me fui a Pirata Un día a los Bolls Al Clan Bolls Luego ya le di la mano a Pelusa Si no lo sabes Y se la pase con Pelusa Y todo Luego me falló Pelusa No me meto con él Fíjate que Con Pelusa Y con Con esa gente No me meto O sea, con la espada No me meto ¿Por qué? Porque no un día españoles Si yo vengo a un día de españoles Pues digo Mira, está un día de españoles Me meto con ellos Pero Todo el mundo Que tenga dobles cuentas Como tú Y como la gente Que dedica A un día españoles Con vuestras Dobles cuentas Triples cuentas Pues Y como sé quién soy Pues lo diré por aquí Para que no entren En vuestros putos clanes ¿Me entiendes? Mira qué fácil Iban en CUTE Me parto, Jorge Me parto contigo Es que la verdad Es que Me parto Me parto Era una persona Que me parto Era un buen humorista Me parto Mira, Jorge Nadie se mete contigo O sea Pues si eres trabuco Pues entonces Mira, qué bien Eres trabuco Es que ya van dos horas Metiéndote con Con gente Mira Que está todo eso Lo voy a denunciar Ahí en el tribunal Del juego Os voy a denunciar Cuando el tribunal Del juego O sea El trabuco A Elio Mitrán No Porque Elio Mitrán Mira Ha estado hablando Ha estado así Discutiendo Pero no ha insultado Pero Si eres tu trabuco Lo siento Porque voy a ir por ti Voy a La conversación También La que ha habido Aquí en el Nava Que está todo grabado Mira Algo así Para que se vea Bien grandote Así ¿Entiendes? Lo voy a subir Voy a hacer un video Editado Se lo voy a subir A esta gente A lo de la Bastion Que ahora Dicen que van Van a eliminar O sea Van a eliminar IP ¿Me entendéis? Van a eliminar IP O sea Si eres trabuco Lo siento Trabuco Bueno Bueno Jorge Te vas a quedar Sin ninguna cuenta Si eres trabuco O quien sea Porque no sé Quien sea el trabuco Pero Van a ir por IP O sea Van a bañar IP IP ¿Es algo que una IP? Pues Yo creo que Voy a por ti Aquí Ya hombre 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 Cóbeme los huevos Hombre Yo tengo miedo Yo soy hetero Déjame de cosas Reales Que yo soy hetero No busco novio No es eso Madre mía Polito Eh Va a comer Eso dice Madre mía Polito Me parto contigo Me parto contigo Me da risa Nadie se me está metiendo Más que tú O sea Que me haces tu Tu educación Que tienes Bueno Bueno Que huevo Educación Que educación Va a tener Si no haces Que metete con la gente Ay 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 Si, si, si Yo hetero Y Si, si Entérico Ah que tengo más Bueno Y que te vas a despeinar O sea Despeinar es buena gente Capullo Ojalá Mira Ojalá Que tú estuvieses Los pelotas Y tienes despeinado Una persona puede ser Como quiera Hombre Ya metete Con personas O sea Tú eres homófobo Estás demostrando ser Homófobo Cien por cien Es una persona Homófoba Si, si Es una persona Homófoba O sea Te estás metiendo Con la gente O sea Yo si tú Estuvieras ahora mismo Despeinado por aquí Te metría un paquete O sea O sea Grabaría este Te metría un paquete Un paquete Pero por los judiciales ¿Me entiendes? Ojalá que esté Leyendo Despeinado Que muchas veces Estás por aquí Y te echas Y te echas Y te echas Cuantas fotografías Porque a mí No da igual Que te metas conmigo Yo con mi edad Estoy cumplido ¿Sabes lo que te digo? No soy gay Pero yo no sepa Que él te mete Con un hombre Por la razón Que tenga De que sea homófobo O sea Sea gay No sea gay ¿Me entiendes? Te estás metiendo Con una persona O sea Te has metido Con despeinado Directamente Hombre Sí Eres homófobo Chaval Y no sé A lo que te dedicarás Pero Eres una persona Homófoga Ah Que me Que estás metiendo Conmigo Es que es para partirse Es que para partirse Madre mía ¿De qué estás hablando? Ay ¿De qué estás hablando? Me parto Sí, Jorge Me parto Vamos a ver Me parto Contigo Nada Hasta luego Vale Ha sido un placer Bañado No quiero yo Gente homófoga Diciendo mierda Por la boca ¿Alguien más? ¿Hay algún homófogo Más por aquí? ¿Hay alguno Que le gusta Echar mierda Por un chat De Twitch? Venga Va para bañarlo También No quiero Gentuzas Insultando Y diciendo Gilipolleces Bueno Vamos a seguir ¿Por dónde íbamos? Ah bueno Esto 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 Hay que ponerlo Así grande Vamos a ponerlo Así grande Para Hacer así Una Casturita Así bonitas ¿Cómo se mete La pena? No se ha metido Conmigo Se ha metido Con el Y arte Pero bueno Esto va ahí Todo lo que han participado Hasta el Jorge Voy a decirle Que el Jorge Esto lo tengo bañado Por Twitch No es bueno Se ha metido Con el Depe Y con el Depe No se pasa A nadie Como digo yo Mi hermano Si no está Claro Buena gente Carlos Claro Buena gente Te pasa Lo que a mí Si siempre son Los mismos Aquí Siempre En el juego Este Siempre son Los mismos Los que irían La parda ¿Me entiendes? Siempre son Los mismos Con doble Triple Cuatro Cuatro Cuántas Y bueno Hay que evitar Que este juego Se vaya a la mierda ¿Me entiendes? Se está yendo a la mierda Por culpa de Un trabuco O el maroto De la moto O sea Siempre son los mismos Con doble cuentas Triple Y cuatriple Y bueno Esto lo voy a pasar Para que lo vean O sea Voy a editarlo Y lo voy a subir Directamente Al Al disco De Navation Para que vean Lo bonito Que está Aquí Las discusiones Ok Y que trote Que ni tenga que trote ¿Mmm? A que trote Yo tengo que trote Venga Ya el manquito Te van a jugar Pero bueno Me da igual Hemos tenido que bañar Al hijo Porque lo bañar Otro día Y la tocó a este Y la tocó a este Pero bueno ¿Qué vamos a esperar De un clan Que se Bueno De un clan Como era Ultra Que tenían Ahí su Cuadrilla De tóxicos Siempre dando por saco Por el chat nacional Humillando Haciendo el bullying Y ya sabéis Cómo iba el tema ¿Cómo está el juego Ahora? Está hundido Gracias a estos personajes De caricatura Está el juego Hundido Por culpa de esta gente La toxicidad De este juego Y bueno Un poco tiempo Ya vamos De directo Ya ha llegado Una hora Y voy a cortar Directo Porque quiero editar Esto Quiero editar Esto Para suscribirlo Hoy mismo A Novastion ¿Ok? Para que Se hagan cargo De estas cuentas Para que se carguen A los dueños De la cuenta Esta de Trabuco Y esta de Tragentuza Y que sea Trabuco Que lo bañen De pro vida Y punto Pero que bañen Toda sus cuentas Como decían Está muy fácil Haces cuentas Y al día Si lo haces O luego otra Y ya O sea que Si lo hacen Como tengo entendido Van a caer O sea Van a dejar El juego limpio Van a dejar El juego limpio De chusma Y va a ser Un buen juego Cuando desaparezca Esta gente Que no hace más Que meter mierda Por el transnacional Y etc Y yo voy a participar En esto En coger Reportar Para que vean Que un do ¿Qué te dicen? Me están oyendo Que saben que estoy hablando De eso Por ejemplo El Trabuco Se entera De que estoy hablando De ello Me hay que poner Twitch Y Trabuco No sé Si será Jorge Jorge Lo siento Jorge Te quedas sin cuenta Pues luego Sacaré mis barcos Sin miedo Trabuco Todo el mundo Sacará los barcos Sin miedo Cuando no haya gente Con dobles cuantos Triple cuantos Y hay gente nueva Jugando Te maté Que nadie ha hablado De mala educación O sea Nadie ha hablado Por lo menos Yo por mi parte No me limitaba A reírme Tengo que reírme Soy muy gracioso Soy muy gracioso Habéis dicho Despeinado Habéis dicho De todo Por Twitter O había O sea Soy homófobo Oye Soy Lo único escrito Yo también Me descojono Si te fijas No hay pares de reírme Soy de caricatura Soy de risa O sea Pues sí Eso está bien Dentro de poco No voy a encontrar A nadie Para hundir Porque el juego Si sigue así Con gente Como vosotros Diciendo O sea Diciendo pulmonías Por la boca Metiéndolo Con todo el mundo Haciéndole bullying A la gente Metiéndolo Con todo el mundo Pues La gente Deja de jugar Por eso Si no lo sabéis Y tú me haces Que el 80% De la gente De España Han dejado de jugar Por vosotros Y yo no lo gracioso Es eso Que la gente Deje de jugar Por vosotros Había empezado Discutiendo Con el Uriarte Este Lo único que he dicho Ya estábamos Como siempre Como siempre Me había Pone Bueno Si Voy a subir El O sea Voy a subir El día Enterito Nadie se ha pasado Con nada Yo me he reído Porque luego que reímos Porque no me voy a echar a llorar Tuvía bien Que me tuviera que echar Un todo de 54 años Como yo Me voy a echar a llorar Ese boina verde Se va a echar a llorar De cuatro Que hablan tonterías Por un juego ¿Usted cree que Que me decís Hombre Que me parto De risa Y punto Me parto Me parto Porque lo único que hacéis Es Meter mierda Por un juego ¿Ves como sigues leyéndome? Eso sí Ah Parece que tengo 70 Pero mira Tengo 54 Pero he ido a la escuela Trabuco Tengo educación Sé Cómo hablar con la gente Como tú Y como Otro que Lo único que hacéis Hablar malamente En un juego A los boina verde Teníamos los pistolas Nosotros teníamos los pistolas ¿Sabes lo que era un pistolo? La gente que hacía la mili Normalmente Eso nos limpiamos A nosotros las mierdas ¿Sabes lo que era un pistolo? Pues seguro que si tú Has tenido el ejército Seguro que Has un pistolo No creo que Hubiese tenido El nivel De un boina verde Si en tu caso Que te tendrían a ti A ti si a lo mejor Te tenían ahí en cocina O algo así ¿No entiendes? A lo mejor a ti te tenían Metir en la cocina Porque Nosotros las boinas verdes En operaciones especiales Pues hacíamos Lo que dice el nombre Grupo de operaciones especiales Trabuco La boina verde Hay que ganársela Cosa que tú no sabes Ni lo que es la boina verde Muchachos La boina verde Hay que ganársela Tú imagínate Que mi nieve de boina verde Yo he tenido Por ejemplo Los clanes más grandes Que había en el nabastio Luego me los han Bolitizado Como digo yo Me los han Hundido Pero bueno Pero yo he tenido Los clanes más grandes 140 150 El más grande Creo que estuvo 170 personas Jugando conmigo A que los vocalices Para eso te tengo aquí Que me lo escribes todo Bueno Ya hemos llegado Ahora Sí Ha sido un placer Si queréis Verlo El directo Este Bueno El vídeo Este Lo voy a subir Este no va a seguir A YouTube Este va a ir directamente Bueno Me da igual Jorge Trabuco Este vídeo Lo podéis ver En En esto En el disco En el disco Que lo voy a subir Lo voy a subir En el disco De Nava Action Para que veáis Vean lo de Nava Action Lo gracioso que sois Como os habéis metido Con la gente Como os habéis metido Con la pena por Twitch Que tiene que banear Jorge O sea Como sois Y por qué tal juego Hecho una mierda Por vosotros Lo voy a subir Al tribunal De Nava Action Me da igual Me da igual Me si me baneo Yo no me pienso callar Mientras que haya gente Como vosotros No me pienso callar En ningún directo En ninguno De los directos Me voy a callar Porque esto es un juego Que la gente quiere jugar Para divertirse Para pasarlo bien Para pasarlo bien Y si tengo un acento andaluz Es porque Soy andaluz Trabuco Soy andaluz ¿Qué quiero digo? ¿Eso es que lo sabes Por experiencia? ¿Trabuco? Me parto Es que me parto Venga Ha sido un placer Trabuco O Jorge O como quien sea Ha sido un placer Voy a mandar esto Directamente Lo voy a descargar Y lo voy a descargar Y lo voy a descargar Por supuesto Y lo voy a mandar A Navation Sí, sí, sí Como tú quieras Nos vemos Chavalote Que acaba Me acaba de hacer Me acaba de hacer juegos Me acaba de hacer juegos No, Capitán Day No No voy a salir a jugar hoy Hoy voy a subir El vídeo este que Estoy aquí Lo tengo aquí en grande Me voy a subir al tribunal De Navation ¿Entiendes? No paso nada A jugar este juego Y me traga la gente así Última GT Mira Pues bueno Ha sido un placer Voy a cortar un poco El directo Y nos vemos Nos vemos Y bueno Esto sí Va a subir al tribunal De Navation Nos vemos Hasta luego Chau Chau Chau